Las mujeres que estén calientes que digan ca Las mujeres que quieran leña que digan ley Las mujeres que sean bonitas que digan po Y que digan todas, y que digan todas Y que es lo que quieren, repitan que quieren Seguras que quieren, pues vamos a darle Con todo el cerebro Calemamos Y en aloeste, la gente que dice ¡Ay mamá! ¡La vida! Baby, móntate en este burro y me miras En invierno y en verano, por mi fama un socalembo Las mujeres rompen fila para probar mi calembo Mi calembo está encendido por la noche y la mañana Por eso les aconsejo a las niñas colegialas Que se vayan pa' su escuela, no le parabola nada Porque lo único que sabe, repartir bien la macana A todas esas mujeres, que sorprende estar en llamas Esperándolo en la... El Isabel murió, sin hablar se quedó María lo tocó, y mucho le gustó Y a Neres lo probó, cuánto le fascinó Solange lo folió, y el asma le atacó Dice lo que quieres, Alem, ¿por qué te lo quieres? Alem, ¿qué es lo que tienes? Alem, ¿seguro que quieres? Alem, ¿a dónde lo quieres? Alem, ¿por dónde lo quieres? Alem, ¿por qué te lo quieres? Alem, ¿no? Rosely lo invitó, y él la inauguró Marlenis lo citó, de lo que se salvó La ría lo aclamó, y hasta se desmayó De Berlín lo jugó Oye, ahora, Campisi No, tú ¡La Vigra! Llévalo a eso José Pablo agarró, y loca se quedó Antonia lo añoñó Y él correspondió La Gigi lo encendió Y él la castigó Juana lo deseó Su sueño se cumplió Dice lo que quiere, Alem, ¿por qué te lo quieres? Alem, ¿qué es lo que tiene? Alem, ¿seguro que quiere? Alem, ¿por dónde lo quieren? Alem, ¿por dónde lo quieren? Alem, ¿por qué te lo quieren? Alem, ¿por qué te lo quieren? Su gelo desafió, y él la martilló Lili con él jugó, y mucho le pensó Moraima lo llamó Y él se despertó De Berlín lo jugó ¡Ay, mamá! ¡Mami, me ha gozado con la migra! ¡La migra! ¡Ay, mamá! ¡Mami, me ha gozado con la migra! 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 Gracias.